1 ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes amigos? Aquí muy contentos de darle la bienvenida a En la Zona de Combate número 36 a través de 69 Opichén Radio este martes 2 de junio y todo nuestro agradecimiento a nuestro productor Rígel Solís a quien le mandamos un fuerte abrazo a través de estas pantallas y por supuesto no es todo nuestro agradecimiento hasta a nuestros patrocinadores Boutique Octopédica comuníquense, pidan su cita y pidan cotizaciones al 286-6938 ahí pueden adquirir todas las cosas para si andan con sus piernas rotas y las atropías de su moto de ruedas de ruedas no se confundan, tiene que ser en Boutique Octopédica también si quieren ese detalle bonito ese detalle especial para esa persona especial ya sea en bordados, pintura o manualidades comuníquense con Paquita Remedios al 99-91-58-16-91 también muchas gracias a nuestro patrocinador Colegio Mexicano de Taekwondo Equipo Tigres pidan informes y tomen sus clases en línea al 99-99-97-19-02 pidan también sus deliciosos pasteles sus mantecadas y todas las cosas deliciosas que prepara Tía Pame al 99-93-38-55-60 y también muchas gracias a Escuelas Lara la excelencia en el Taekwondo pidan información de sus clases al 99-99-03-08-79 y por supuesto no puede faltar a comida económica comida casera Nancy hagan sus pedidos al 99-99-07-27-92 tiene servicio a domicilio prueben esas deliciosas esos deliciosos alimentos que preparan todos los días y preparados de la manera más higiénica pues muy bien hemos rápidamente la bienvenida les presento a nuestros panelistas estamos muy contentos hoy porque tenemos la participación de un buen amigo y la bienvenida profe Manuel Pérez Barrera un saludo a todos muy buenas tardes aquí para recibir y conocer a Jesús Bernardino Azarcolla que es nuestro invitado de hoy así es adelante damos la bienvenida profe Rubiamando Galaz Anduesa buenas tardes ya con el costumbre de los martes este ya el número 36 ya más de 8 meses y muy contento por por el amigo que está con nosotros un gran profesor de Taekwondo y ahorita lo vamos a conocer así es y bueno hoy estamos con la ausencia de nuestro compañero Ángel Luna que ha hecho reiteradas reiteradas intentos por conectarse y ha sido infructuoso así que vamos a extrañar a Angelito y Izumi Pérez que está en compañía de su de su mami y el día de hoy no nos va a poder acompañar pero bueno hago la presentación de un gran amigo nos ha apoyado desde el inicio de este proyecto de la zona de combate es uno de los maestros veteranos de Taekwondo perteneciente a una organización que trabaja muchísimo por el Taekwondo y la difusión incluso su presidente fue su director general fue presidente de la asociación de Taekwondo del estadio Yucatán ha sido juez y referee de Taekwondo tanto a nivel de formas como como en combate y pues le damos la bienvenida a el profesor Jesús Bernardino Sarpoya Baeza bienvenido profesor pues antes que nada agradecerles la invitación y decirles que me siento muy honrado con su con su invitación puesto que estos programas son los que difunden y dan a conocer a los grandes profesores de las artes marciales acá en el sureste de Yucatán y es bonito colaborar con ellos y ser parte aunque sea muy pequeño de lo que yo pueda aportar a lo que es este programa pues muchísimas gracias muchísimas gracias maestro adelante ustedes les cedo la palabra compañeros porque hay muchas cosas que preguntarle al profe incluso ya lo habíamos anunciado que no se va a bajar le vamos a hacer unas preguntas indiscretas al ratito suéltala estoy parado yo lo que me gustaría saber en qué año comenzó este profesor y con quién comenzó pues antes que nada antes de ser lo que es el taekwondo practicaba lo que es karate estuve en un tiempo ya como a los 13 años de edad comencé lo que es el karate a continuación continúes con llegando a seguir lo que es cinturón negro cinturón rojo en karate después de eso me retiro un tiempo porque pues ya empezamos la etapa laboral en nuestra en nuestra vida y a raíz de que me caso y y queriendo volver a lo que es el arte marcial entro a lo que es el taekwondo más o menos como en el como más o menos 91 92 más o menos a ese tiempo después de que me caso este empiezo a ver que mi vida sedentaria era mucha y empecé a ver por otros lados donde poder aprender y practicar ya sea un arte marcial el karate o el taekwondo y se me hizo muy atractivo ver el taekwondo puesto que en lo que es el combate karate si había contacto pero no como debe de ser en el en el combate del taekwondo es más real más el contacto puede ser fuerte pero con sus distintas técnicas puesto que en la zona donde me desenvuelvo me desenvolvía cuando era pequeño era una zona muy muy aguerrida muy había que estar bien a las vivas y entonces eso nos nos hizo buscar esas opciones puesto que también era un poco más este más controvertido más este un desastre en esto del arte marcial me fui reformando y de esa manera fui agarrando lo que es el el arte marcial más formativo y que nos ayuda bastante en lo que es nuestra vida en general porque lo que es el taekwondo en sí es una forma de llevar la vida en todos sus aspectos tanto no solamente dentro del doyan sino también fuera del doyan ya sea estudiante ya sea padre de familia o trabajador en sí te enseña muchas cuestiones como el no no estén no votar las cosas porque uno te fastidia sino luchar por ellas y lograr sus metas en sí perfecto cuando se hace usted profesor bueno cuando se hace usted maestro ya al frente de una escuela o como se relaciona usted con el director de su asociación antes de ser profesor a raíz de que tenía yo las tablas del karate que ya ve que es más formativo y más disciplinado en ese aspecto pues yo al presentar mi grado de cinturón ese era cinturón amarillo el profesor se da cuenta de mi de mi calidad técnica y mis movimientos en sí y teníamos una regla general en lo que es los exámenes del taekwondo en nuestra en nuestra institución de que era si tú al presentar tu examen llegas a tener cuatro módulos de excelencia automáticamente revalidas un grado más en lugar de que te den tu grado normal brincabas al siguiente a partir de eso pues yo presenté mi cinturón de blanca para María pero como salí con esos esos puntos de más automáticamente me brincaron a verde en la cual proponiéndome el profesor empezar a dar clases en una en una especie de que será en una extensión del seguro social en ese tiempo fue en la Santa Rosa en la Santa Rosa y empezar a dar clases allá a niños de por ese rumbo que también era un rumbo muy rudo en ese tiempo en donde tú pues ibas abrías y empezabas a difundir el taekwondo y se acercaban muchos a preguntarte qué onda qué haces por acá ya saben lo que son las colonias y los barrios de por allá muy así o te fletas o más y pues conocí a mucha gente en donde empezaron a entrenar conmigo y empezaron a cambiar su estado de vida de allá conocí a gente que les empecé a dar clases desde muy pequeños y a la larga se graduaron como cinturones amarillos y verdes azules y cambiaron su modo de vida que con el tiempo los he visto por algunos lados de la ciudad y me han me han saludado el cual digo quién eres tú le pregunto pues yo soy aquel muchacho aquel niño que usted me llamó la atención y me metí a entrenar con usted y ahora pues pues no será un doctor no será un gran profesionalista pero es un padre una persona responsable que guía a sus hijos ahora por el buen camino y es lo que te da en verdad lo que es el taipán y de allí pues me pasé a lo que viene siendo empezar a dar clases en los distintos lugares que son el IMSS en lo que es este en mi propia academia en la misma escuela donde estaba con el con el del director que yo soy alumno fundador y profesor que hemos seguido adelante con el con esto del taekwondo dentro de lo que es el crecimiento de la escuela en sí y soy muy orgulloso de poder pertenecer a esa gran familia porque más que un trabajo más que hacerlo por por una cuestión laboral es algo que te llena y que buscas y que te da el reconocimiento como profesor como persona que aporta mucho a la sociedad y esa sociedad que en verdad hay que cambiarle esas formas de ver ahorita los valores que se están olvidando y hay que estarlos llamando en realidad a mí lo que me llaman el taekwondo no es tanto lo que es competitivo pero es más lo formativo lo que es este ver que los muchachos y los niños de ahora rompan esos esos tabús esas limitaciones que ellos mismos tienen que la gente les va poniendo como por ejemplo en el Sims he tenido alumnos con problemas de aprendizaje con problemas de cuestiones como esas que me han crecido me han enriquecido a mí la enseñanza y ves que con el tiempo ellos van teniendo y van aprendiendo y que mayor recompensa que sus mismos padres vengan y te digan oiga profesor le agradezco por haberlos hecho desarrollarse como personas cuando de antes era muy pero muy hiperactivos y ahora son más tranquilos y lo contrario con los otros que eran muy cerrados y ahora ya se desenvuelven como tal y ves así el cambio y eso es lo que te llena en verdad con este tipo de de enseñanzas a mí es lo que me ha dado el taekwondo y es lo que busco compartir con aquellos alumnos y profesores que han buscado también eso en el taekwondo además de que entrar a combates todo eso este y a pesar del tiempo poco hemos pasado pues aún sigo siendo profesor y sigo dando guerra en lo que viene siendo la enseñanza y eso es lo que a mí me llena constantemente he manejado grupos de infantiles desde 4 a 5 años jóvenes jóvenes desde 13 hasta 19 18 años adultos desde 20 hasta 67 años les he dado clase gracias a que como le daba el profesor Pérez entonces más o menos exactamente recordando siempre que todo aquello se puede hacer con la debida graduación y la forma en que te encuentras el seguro social me ha dado formación por parte de lo que es la pedagogía en el deporte y la psicología deportiva en el deporte y me ha dado doctorados en lo que es el deporte que me ha servido bastante para meterlo en lo que son las clases mismas y también lo que viene siendo como comentabas el ser juez enriquece mucho no solamente porque tú eres este vas a ser juez no el ser juez es importante que lo sepan tanto lo que son los profesores como alumnos mismos para emplearlo dentro de lo que viene siendo su desarrollo o su participación en los distintos partes o formas que vayan a participar porque pequeños detalles te pueden robar un gran triunfo o una medalla en el podio así que es importante que se vayan ellos capacitando también con ellos y es lo que me ha dado en sí la formación en lo que es el arbitraje del taekwondo si yo quiero hacer un pequeño paréntesis en esto que yo sé que tenemos un montón de preguntas más pero si algo me había ayudado cuenta al estar observando cuando participamos en algunos eventos y veíamos que llegaban los profesores siempre había por ahí uno que andaba bien cotorro vacilando y haciendo alaraca por todo el inmueble y esa persona es el profesor Azarcoya siempre le ha caracterizado esa parte cotorra ¿verdad profe? es afirmativo puesto que dentro de lo que es el humor y estar en constante ticharachero y cotorreo nos abre a nosotros puertas nos abre a nosotros lo que es las puertas del alma de las personas nos invita a entrar en su círculo para poder conocerlo poco a poco y esa ha sido mi forma de entrar hacia lo que es los alumnos profesores de igual manera le le recuerdo a usted que con ustedes estuve trabajando un tiempo en el rapido y estuvimos trabajando a hombro a hombro y era uno de los deportes que al principio estaba yo algo así dudoso con ese tipo de deporte ¿por qué? porque veíase con qué facilidad votabas a las personas proyectabas y todo eso pero a raíz de que lo conocimos y empezamos a practicar con usted y a tomar las clases con usted empezamos a conocer en verdad lo que es el hapikido el dolor producido por lo que son las luxaciones los manejos de articulaciones aplicación y derribes todo eso y efectivamente es una de las artes marciales que se complementa excelentemente con el taekwondo puesto que el taekwondo es muy brinco muy salto muy aeróbico pero en una situación de encierro o atrapa y todo eso le metemos el hapikido y es una cosa maravillosa del cual cuando yo importo mis clases meto dentro de lo que es mi sistema porque manejo personas adultas el hapikido dentro del taekwondo y se mete y trabajamos excelente bastante bien con la defensa personal excelente vamos a tener que hacer hablando del humor porque como dice el profe Azarcolla el humor de alguna manera ayuda y en el hapikido se utiliza mucho porque como duelen las aplicaciones y yo las aplico y mi compañero también le duele la convivencia ayuda a liberar un poquito la tensión pero pues vamos a tener que hacer un concurso porque tiene usted a su lado creo que a las personas a la persona más cotorra que haya yo conocido en las artes marciales que es el profe Rudy Galaz él se sabe de chistes a morir comparte y toda la cosa yo soy serio en comparación del profesor Bernardino hay que checarlo en su face para que vean que tan serio es Bernardino no no mira lo que pasa en eso en facebook el face del profesor para que vean que serio es recuerden una cosa tenemos que saber estar en el momento y en el lugar adecuado o sea yo soy una persona normal como el corriente hay gente que se asusta pero no no es cuál es la cuál es el objeto más maravilloso que existe sobre la tierra y aplicando esas observaciones esa escova esa escova está saliendo por allá atrás pues sí ustedes comprenderán que el tiktok es una página donde muchos se meten y pues allá es donde rescato algunas cositas pero no se asusten es algo muy bonito fíjense que yo yo sí me espanto porque lo primero que me pongo a pensar todas las noches hay un profesor llamando al teléfono de seres violentados en Yucatán por favor vengan a rescatarme porque mi mujer me está pegando no pero no duele acuérdense que tenemos que soportar el dolor a ti se hace que no se cayó la moto así es a lo mejor hasta nada no hemos conocido no hemos conocido todavía a la persona que iba manejando el otro auto la camioneta a lo mejor no se lo voy a presentar creo que fue pagado nada para nada pues muy bien profe este colegio mexicano de taekwondo colegio mexicano es ha ha estado trabajando durante muchísimos años en la difusión cómo cómo ha sido la relación y eso también aparte que hablemos de la relación antes de la de iniciar la entrevista estábamos tratando de 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 congeniar las más o menos el rumbo de la entrevista ¿no? ajá nos preocupaba nos preocupaba mucho la cuestión de de la situación técnica de todos los maestros actuales en el tecwondo quiero ser honesto hay ha habido una un un declive en el requerimiento técnico por ejemplo en la en la exigencia técnica en esas posiciones que defiende tanto el profe Pérez y el profe Galazzo esas posiciones firmes rígidas ese tecwondo duro ese tecwondo arte marcial ¿no? entonces sería bueno que nos platicara usted la relación que hay en el tecwondo mexicano tecwondo equipo tigres o el colegio mexicano y también su perspectiva de cómo realmente debe ser la exigencia cómo debe ser realmente la exigencia nosotros como profesores ¿cómo quisieramos que pueda el arte marcial? Mira yo te hablaría en sí de lo que yo proyecto en mis clases porque si me pongo a hablar de los demás es hablar de cosas que no tienen fundamento la cuestión esta en la cuestión mía yo soy un profesor que no tiene mil alumnos cinco mil alumnos tiene alumnos como diez veinte treinta pero de esos alumnos serán distinguidos por su por su evolución su buena evolución en los exámenes en la participación de lo que hacen puesto que yo estoy ligado también a lo que viene siendo el arte marcial de Japón que es el karate y el taekwondo entonces yo he yo he estado creciendo con esos preceptos durante mi carrera marcial de que hay que ser repetitivo y constantemente técnico en lo que hacemos y vamos a lo que es este que la técnica sea fina y trabajando fuerte con ellos recordándole también de que dentro de mi programa que es en el IMSS tenemos personas con cuestiones diferentes que a esas personas se les toma en cuenta lo que es cuál es la situación en que están y es en donde se hacen las pequeñas observaciones y modificaciones en clasificar su examen se les da una exigencia de acuerdo a lo que ellos hacen y cómo se encuentran puesto que ellos son tan capaces como nosotros en la evolución ya sea técnico y todo esto y es bonito contar con gente infante infantil juvenil y adulto que no le vas a pedir lo mismo al infantil como al juvenil ni como al adulto recordando siempre que cada uno de ellos tiene su categoría por eso el taekwondo que hay un manejo es optativo abre las puertas a que puedas sentar y practicar lo que es esta arte marcial ahora si me voy a lo que es el taekwondo que manejo para competencia allá si soy un poco más severo y puesto que como soy juez fui juez de combate de formas me voy enfocando en todos esos términos que me permite reconocer el saber lo que es el arbitraje y me da una apertura para que mis alumnos salgan con una buena evolución en lo que vayan a hacer perfecto muy bueno lo estamos viendo como exactamente como lo que decía el profe cuando se necesita que sea rígido o fuerte lo hace como el taekwondo antiguo de la vieja escuela afirmativo es lógico porque debemos de saber y debemos de darle a conocer al usuario de que tenemos un taekwondo deportivo y un taekwondo marcial ambos tienen un mismo nombre pero distinto apellido o sea que si tú te das cuenta el taekwondo deportivo es de puntaje de lo que es permitir separarse para continuar que en el marcial es el de estar atento al combate poder levantarse rápidamente y continuar el ataque demostrar y defenderse en la acción o la actitud que se encuentre en ese momento llamándose de que solamente voy a hacer el taekwondo para defenderme no vas a implementar el taekwondo para darte mayor facilidad de defensa porque no vas a hacer formas o pararte en una posición inadecuada para que el otro se dé cuenta sino aplicar el taekwondo dentro de lo que es la pelea para poder salir bien librado o lo mejor lo menos lo menos dañado del combate recordando siempre que el que se mete en un combate siempre va a llevar contacto siempre le van a pegar pero buscando lo menor que se puede ahora ahora es hora profe antes de que comenzara la 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 contingencia por el COVID usted daba sus clases lunes miércoles y viernes o toda la semana no yo doy clase toda la semana y hay veces hasta sábado y domingo mis clases mis clases en sí comienzan lunes miércoles y viernes en mi academia lo que es martes por eso le estoy preguntando eso disculpe por eso la pregunta ¿dónde está su academia maestro? se encuentra Salvador Alvarado Oriente aquí por donde está Pacatún entre los reyes también es una zona antigua de tantos buenos elementos se encuentra allá es la calle 21A 472 por 38 y 40 Salvador Alvarado Oriente vamos a repetir es calle 21A 472 por 38 y 40 Salvador Alvarado Oriente perfecto perfecto además de dar las clases en mi academia siempre doy martes lunes miércoles y viernes en el INSS Instituto Mexicano de Seguro Social por la T1 siempre los doy los lunes miércoles y viernes allá las doy las clases son dos clases que doy esos días que es de 4 a 5 y de 5 a 6 y de allá brinco acá para continuar porque las clases que están de 4 a 5 y de 5 a 6 lo da mi esposa es la profesora Miriam Carballo y mi hijo Jesús Antonio Zarcolla Carballo ambos son tercer dan en Cinturón Negro y tengo a mi hijo que es Diego José Zarcolla Carballo que es primer dan en Cinturón Negro ok pues son cosas que no sabíamos hay que dejar la palabra pues no se va a molestar pero ya lo interrumpimos tres veces adelante profe Víctor yo preguntaba si la escuela que tiene en Cerro del Barado Oriente es propiedad o es una renta o como mantiene usted la escuela porque es el tema que vamos a tocar al momento mira la cuestión es esta me ha costado muchos años de trabajo y de esfuerzo e inversión en lo que es esto de lo que es mi academia no se ha realizado completamente como debe ser pero es mía es propia me ha costado sacrificio llanto sudor sangre mucho sacrificio pero lo estoy logrando poco a poco en la cual es una cuestión que por mí y por mi familia hemos logrado poco a poco y está abierta para todas las personas que en realidad quieran hacer el taekwondo y crear y llegar a ser personas de bien trabajando con lo que es la filosofía del mismo taekwondo entonces no no le golpeó ahorita la crisis que se está viviendo afirma en cuanto a los gastos que llevo en la escuela bueno en cambio en cuanto a los gastos no pero si en cuanto la lo que viene siendo el ingreso porque lo que viene siendo lo del IMSS lo que viene siendo que íbamos a empezar a dar clase en la Mayapán íbamos a abrir volver otra vez a nuestro nuestro centro donde comenzamos a dar clase pues todo está parado ahorita y no se puede hacer nada al igual que aquí como estamos puesto que como le vuelvo a repetir el trabajo constante que he estado haciendo con las distintas instituciones donde he estado trabajando además de mi trabajo en la Jafay que es lo que me sostiene pues es lo que ha hecho para me ha servido para estar fomentando lo que es mi academia y estamos sobre ello ya ve los gastos son innumerables y seguimos dándole pero eso no nos va a detener tengo en mente y tengo la convicción de que todo esto se puede lograr si uno quiere y si uno se lo proyecta eso es lo que me ha enseñado el taekwondo y es lo que quiero difundir a todo aquel que quiera aprender conmigo que bueno le felicito por cierto tiene usted una forma de hablar muy fluida muy bien le felicito bueno esto ya sabe es de base a las capacitaciones que hemos tomado durante el trayecto de lo que viene siendo mi carrera en el taekwondo puesto que así como hemos empezado igual hablando así entre cortados y todo eso pues me ha servido estando exponiendo puesto que también hemos sido parte fundamental en lo que viene siendo el consejo cuando estábamos en lo que es el como se llama cuando éramos parte de lo que es la asociación porque también formé parte de ello como un directivo del mismo durante un vuelto oiga le quería comentar algo este me está en la publicación que subimos de usted del programa creo que le mandó saludos el el próximo invitado y hace un rato me llamó porque estaba desigual desigual acá va a pasar el programa acá va a pasar el programa y ya le dije por ahí de las 8 de la noche pero vi que le mandó saludos él es el él es el profesor Adán Bates él que va a estar el jueves vi que le mandó saludos si este mira en la en la trayectoria de mi taekwondo y del arte marcial taekwondo y karate y todo lo que haya pasado he conocido un infín de personas en la cual ya ves con mi forma de ser dicharachero y alegre y todo eso he conocido gente y se han llevado muy bien conmigo del cual es me pasa como con los alumnos me saludan y no me acuerdo de ellos yo los los tengo que ver para reconocerlos sin embargo al igual que como todo y en la familia del arte marcial pues todo aquel que se acerca a uno y lo saluda y es todo y si lo reconozco con mucho gusto le devuelvo el saludo y tal vez lo conocí más joven y lo puedo fue conmigo compartir un entrenamiento un seminario o algo así por ejemplo el el es de wushu de hecho estuve mucho tiempo también creo que impartía su wushu allá en la t1 él era el encargado de la t1 por eso creo que lo conozco no sé la verdad si no allá se lo sé eso lo vamos a saber el jueves a ver dónde estaba tu profesor tuve un profesor que me me planteó darle clases en una temporada que él tenía que ir a dar cierto concierto en no sé dónde en la cual me pidió que yo lo supliera pero no se pudo hacer sin embargo creo que no me acuerdo él es un buen buen amigo que me que me quiso meter en ese aspecto si ahí lo ahí lo conoceremos el el jueves digo yo es un amigo amigo de hace muchísimos años de hace de hace más de treinta y cuatro de hace treinta y seis años me llevo con él ah que fue con él en la gran fraternidad y ese vi que le mandó saludos dije al bueno conoce o porque ya sabe que es el invitado sí sí les vuelvo a repetir conozco un montón de profesores el cual pues más que más que buscar su aceptación por cómo se llaman como hacen otros profesores otras personas que hay que no sé qué que no sé qué no yo me acerco por amistad por dicharanchero por ser convivir con ellos mismos esta esta arte marcial y como le voy a repetir el estar sonriente y alegre te abre muchos caminos no te las cierra claro claro que bueno yo quiero hacer una pregunta un poco más este actual adelante adelante profesor que piensa de de me platicaba el profesor Braga antes del programa que las escuelas que hay muchas escuelas de taekwondo que ya van a pugnar por abrir en estos en estos tiempos no van a esperarse hasta septiembre no sé si usted ya tenía la información de que hay muchas escuelas que van a querer abrir que 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 no pudiera comentar sobre esto que que estamos viviendo mira lo primero que yo te comentaría es lo siguiente estamos regidos por una institución que se llama colegio mexicano que es nuestra 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 institución que nos que nos rige para poder movernos en la cual vamos estamos comentando lo que es esto con profesores en línea y buscando la forma de volver a retomar esto pero de antemano como sabes tenemos que llegar y saber qué es lo que propone la cabeza o el director para ver qué se va a hacer por lo pronto estamos haciendo lo que siempre hemos hecho lo que buscando innovarnos y darle a lo que a lo que son nuestros alumnos lo mejor en base a lo que es la enseñanza por ejemplo ahorita estamos dando clase en línea como todos buscando que ellos no se atrasen y buscando que ellos sean vayan paso a paso integrándose otra vez a lo que es esto puesto que con eso de lo que viene la pandemia y todo eso y viene la reapertura de escuelas debemos de tener muy en cuenta que esto no es nada más abrir ya estuvo nos vamos y a trabajar no tenemos que tener muchas muchas cuestiones con respecto a la higiene a la buena distancia al cubrebocas y muchas cosas como esas para poder ir trabajando en base a ello escuché la otra vez en el otro en el otro programa y ustedes comentaban que en Francia o no sé dónde ya estaban haciéndolo en parques pero como vuelvo a repetir mi mayor opción o mi mejor opción sería llevar las indicaciones adecuadas que son la buena distancia el lavado de manos y todo eso haciendo grupos pequeños de hasta 6 o 7 alumnos y abriendo en varios horarios para que de esta manera se pueda llevar esa sana distancia que se busca y como he visto en otros lugares por medio del Facebook cuando se van a retirar ya siendo la hora automáticamente se irán yendo uno por uno recogiendo sus cosas para evitar el cierto roce con ellos y producir alguna infección o alguna algún contagio sin embargo no estamos absueltos de que esto no se pueda dar puesto que no solamente lo que es el entrenamiento se puede dar estos casos sino hasta en lo laboral en lo escolar o en la vida en vida misma tenemos que tomar las autoridades por ahora tienen prohibido la apertura de todo lo que es deportivo hasta septiembre el profesor nos pudiera comentar que información más fidedigna tiene respecto a que creo que la asociación quiere o la federación ya quiere que se abran las escuelas ¿qué piensa Pablo? No, lo que lo que usted es que las federaciones son las que menos están actuando ahorita lo que pasa que la presión que está habiendo son de movimientos ya masivos o sea estamos hablando de más de tres mil escuelas que están haciendo solicitudes a nivel nacional tres mil academias están solicitando la apertura han iniciado movimientos en las cuales quieren que se contemple el arte marcial no dentro no dentro de actividades de espacimiento dicen nosotros no somos gimnasios porque ya ven que los gimnasios se les va a dar autorización hasta el mes de septiembre gimnasios académicas muchos profesores desesperados por la lógica de la situación que estamos viviendo están solicitando urgentemente abrir ahora dentro de los primeros grupos que se van a abrir acuérdense que se tiene que abrir primero las bueno las las como se llama las empresas y que son de primer orden como por ejemplo agricultura energía todo este tipo de cosas pues tuvieron que seguir elaborando pero luego hay las siguientes que podrían ser reparticiones adelante yo allá difiero un poco puesto que ya ve que supuestamente van a abrir las 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 empresas de que necesita que necesita lo que es el pueblo porque se está abriendo lo que es las agencias y el deporte al final yo no entiendo eso es lo que yo difiero y es siempre dicho me imagino que es una situación económica todo lo que es el vicio genera muchísimo dinero la presión social es lo que está pasando no es una situación económica y las empresas a su vez pagan sueldos y esos sueldos mueven al mundo porque es lo que genera la economía si lo vemos desde ese punto de vista y lo que es el deporte pues muchos no no cuesta mucho el deporte hay deportes que sí pero no todos yo me imagino que por ahí va la situación de el problema de 1200 cartas a Mila el profesor Pérez que se que se hagan mil quinientas que ya no quiere más yo ni loco compro ahorita nada nada de aguardiente primero que nada están abusando con precios luego lo considero innecesario no eso eso es una situación de presión social nada más no es exacto es mucha lana que soltaron yo pienso que es mucha lana que soltaron para que se pudiera mover esto ¿entiendes? en esa cuestión también yo difiero porque fíjate tiene el usuario para sacar 800 pesos para comprarse un cartón de cerveza y cuando vas a cobrar 200 costaba por eso y si vas a cobrar una colegiatura que te dicen no hay esa es la vez como cuando dices vamos a dar junta para comer y luego dices vamos a dar junta para tomar ¿qué es lo que pasa? ustedes lo saben muy bien cuando vas a dar junta para comer centavitos y cuando es junta para el trago hasta billetes y entregan la casa completa entonces no debes oiga nos conozco ya nos dijo que ustedes lo saben también creo que nos conozco ya nos vio que nos damos que quedemos la tanda eso es una situación todo esto es por presión social y por presión de las empresas que están exigiendo y lógicamente la industria de cervecera pues es una de las industrias que más dinero generan lamentablemente al igual que usted creo que todos nosotros estamos en desacuerdo no es posible que se haya liberado el consumo de cerveza por la presión social cuando estamos cuando las mismas organizaciones internacionales han dictaminado que lo mejor es lo que nos está pasando incluso el doctor López Gatell ha dicho que lo que no nos está matando el coronavirus lo que nos está matando es el estilo de vida que hemos llevado la mala alimentación y 20 mil cosas que tenemos entonces el deporte la actividad física las actividades formativas como es el arte marcial tendrían que ser de primer orden lamentablemente la cuestión económica es la que está generando esta situación de apertura y creo que ahora es cuando más nos tenemos que cuidar para conservar la salud si es que es tan es tan es tan equivocada la función de no sé si del gobierno mismo que difunde que necesitamos salud la obesidad y todo eso que hacemos deporte y a la primera de cambio pum se la cambia por una situación de bebida de tabaco y todo eso ahora yo siento que debemos de ser congruentes la 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 persona que está aquí como pues no sé qué del deporte no ha hecho nada no ha planteado nada no ha buscado algo para que para que esto se pueda mover para que la gente pueda subsistir para que los profesores y las academias puedan subsistir no 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 ha levantado la voz y a ver oye maestro vamos a hablar qué podemos hacer no ha hecho nada entonces yo no sé si sabe algo de deporte o no esta persona lamento decirlo así es la verdad el tipo el tipo lo único que está haciendo es mandando haciendo algunos videitos ahí tratando de indicar que está trabajando por el deporte pero realmente es es la persona más inepta que hemos tenido como director del deporte en toda la historia que tenemos que recordar que nosotros vimos el nacimiento del IDEI lo que ahora es el IDEI que antes se llamaba el INJUDEI o sea nosotros vimos el nacimiento de eso ahora yo no sé si está esperando que todos los profesores y las academias se junten y hagan un plantón al gobierno yo no sé qué quiere la verdad no entiendo que no se acerque a buscar soluciones o ayudar a eso oye yo pienso Rudy de que no se trata de soluciones se trata de propuestas no ha habido alguna propuesta coherente con la situación que estamos viviendo porque porque si es cierto ¿qué es lo que quieren todos? ¿que se abre el deporte o qué? ¿qué va a decir el otro? abran el deporte entonces entonces vamos a aplaudir porque ya se abrió el deporte pero luego ¡pum! empieza la punta de los contagios y entonces va a ser peor el dar hay que buscar soluciones por eso claro pero aquí la cuestión aquí la cuestión no es si abres el deporte o no aquí la cuestión es que lo que dice profesora Sacoya están dándole a los a otros rubros la apertura y al deporte no o sea eso es lo que está ocurriendo prefieren abrir la ciencia de cerveza que abrir gimnasios esa es la cuestión ¿qué es más importante? sí yo no estoy diciendo que las abran sino que busque soluciones exactamente porque la gente necesita ahorita como las academias o los profesores eso es lo que lo entendiste en realidad lo que yo siento es que la persona la persona encargada de deporte tiene que tiene que investigar y pegarse a los distintos rubros que son de salud para buscar una solución a nuestro problema para que él pueda proponérselo a las distintas academias y reaperturar con esas medidas que él indique no se ve en realidad el movimiento buscando esto para todos los deportistas o para todo aquel que cuenta con un trabajo como como deportista o formador de gente yo siento que a él le falta eso investigar pegarse a esos a esos departamentos donde se ve la salud para ver qué se puede hacer e informarlo a estos tipos de deportes a este tipo de de trabajos pero saben qué pasa profe que vamos a imaginar que de hecho todos nosotros admitimos que somos neófitos en ciertos rubros o sea tenemos poco conocimiento de ciertas áreas pero de alguna manera la experiencia nos indica que lo que tenemos que hacer cuando nosotros fallamos en algo nos acercamos de personas que tienen la capacidad y lo que yo siento que a este señor le hace falta es cerebro para darse cuenta de que su equipo también su equipo también está siendo está siendo inepta porque no se están acercando a los grupos no están haciendo propuestas como dice el propio Rudy y una de las cosas que tendría que haber es primero que nada hacer una mesa redonda no de no masiva sino de representantes que lleguen con propuestas que se haga un estudio que se haga y estamos viendo que tendría que haber propuestas médicas exclusivamente para el deporte tendría que haber propuestas desde el punto de vista de medicina tendría que haber propuestas de organización de administración de contabilidad porque muchos de los profesores están teniendo dificultades para eso y dejemos para último incluso los créditos pero una de las cosas que tendría que haber primero es yo como director del deporte lo primero que yo hubiese hecho es conseguir un crédito para comprar miles de como se llama pistolitas para tomar para tomar temperatura y yo hubiese llamado a todas las asociaciones y yo hubiese llamado a cada una y decirles cuántos entrenadores tienen registrados y también hacer un censo de los no registrados que tienen que ser considerados y entonces decirles señores si ustedes se comprometen a seguir este protocolo que hemos estudiado que tiene que ser para que mantengamos la salud ah bueno aquí tienes tu equipo tu kit de sanitización antes de entrar a la academia pero bueno pobre pobre Carlos Sáenz con su cargo que no ha servido para nada adelante profe lo que pasa es esto así como hay medicina deportiva es el momento de implementar esa medicina deportiva a esta pandemia en la cual yo sé que hay muchas personas capaces nada más nos falta esa guía que debería ser el mismo director de deporte que nos lleve a esa apertura de colegios con este protocolo que tú indicas pero creo que eso es lo que le falta tener esa visión para poder hacer eso pues es que son realmente están están ahí en ese puesto porque están cobrando un sueldo y están nosotros sabemos que el instituto del deporte es el espacio que se le otorga a la persona a la que le quieren la que le quieren apagar su su carrera política a esa persona que no tiene aspiraciones políticas más allá de eso el gobernador hace así y le dice oye Carlos Sáenz vete al instituto del deporte ahí se va a acabar tu carrera y listo pero lo que tendría que haber es sensibilidad social este en administrativa una mejor visión y sobre todo yo creo que pasaría pasaría a la historia dejaría un sello importante porque nunca antes nos habíamos enfrentado a una pandemia todos nos habíamos enfrentado a esta situación entonces imagínense un director del deporte que hubiese hecho algo una propuesta un protocolo estudiado que pudiera incluso ser aplicado no solamente aquí en Yucatán sino a nivel nacional si innovar con la propuesta innovar innovar imagínense y no y no poner ahí sus sus mensajes o sus imágenes donde dice aquí el gobernador reunido con otros gobernadores estudiando estudiando que hombre hay hay gentes que tienen muchas muchas información muchas propuestas pero se tiene que aterrizar algo de manera global el día de ayer se liberó a la gente para que de alguna manera fueran retomando su trabajo y que fue lo primero que sucedió paraderos atiborrados de gente eso es lo que va a pasar si liberan las academias sin un protocolo perfectamente bien estudiado y vigilado o sea vamos a meternos en 20 mil problemas si si lo creo digo esto esto no ha cedido la 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 pandemia esto sigue no ha bajado no ha bajado de hecho cuando nos liberen a hacer las distintas funciones como deportistas no podemos ponernos o confiarnos porque esto no se quita de un día para otro tiene que llevar cierta etapa y parte más tiempo para que esto se vaya eliminando constantemente por eso hay que ponernos abusados y estar atentos a lo que cuando queramos reaperturar nuestras academias ver cómo darles a las personas que van a confiar a sus hijos a las personas que van a entrenar con nosotros una seguridad de que trataremos de hacer todo lo posible para que ellos estén trabajando con toda la seguridad que debe de ser es que eso es lo que dice el profe Braga que tiene que haber una persona en el deporte que diga ¿saben qué señores? vamos a abrir pero vamos a hacer con estas medidas con esto que plantea algo ¿sí? pero no está haciendo nada tampoco y ni van a hacer nada te lo digo es en serio les voy a hacer una pregunta así rapidita vean esto de las primeras cosas que vamos a tener que hacer cuando vayamos a abrir las escuelas tiene que haber una una estación de sanitización tiene que haber una cosa en la cual los niños no tengan que abrir una llave para que fluya el agua y agarren jabón o sea tiene que haber una cosa que les otorgue el jabón sin que ellos lo toquen son llaves de sensor y jabón y jabón y jabón y jabón con el sensor sí pero tendría que hacer llave de sensor para que te eche el jabón llave de sensor para que te suelte el agua luego tienes que ir a un lugar en donde vas a poner tus vas a pasar tus zapatos vas a tener que tener bolsas para guardar los zapatos guardar tu ropa utilizar tus implementos de trabajo los niños tienen que llegar con los alumnos tienen que llegar con cubrebocas se los tienen que quitar tiene que haber un bote especial que reúna todos esos desperdicios les tienes que tienes que tener gel antibacterial tienes que tener una una aspersor para que los puedas sanitizar tienes que mantener tu academia limpia y desde que entres tienes que tener allá en la puerta un aviso gigantesco en donde diga todos los procedimientos para que pueda entrar una persona que no tenga temperatura que no haya tenido contagio con otras personas o sea vas a tener que mandar a hacer tus lonas y vas a tener que tener una pistolita para tomar la temperatura que vale dos mil pesos o sea quiere decir cuánta lana exactamente déjate decir cuánta lana va a tener que gastar la persona que quiera un profesor para abrir la jabonera te cuesta dos cinco también tienes diez si metes una llave con sensor necesitas un fluxómetro o sea necesitas una hidro no sé qué cosa para darle presión al agua si no no va a salir el agua como debe ser exacto para que sea con sensor pues es la forma además que con el pie no viste que está allá con una chancleta cae el jabón y con la otra cae el agua exacto claro pero de todas maneras va a tener que ver una inversión va a tener que ver una inversión muy inteligente y se las va a idear van a verlo claro pero vamos a tener que hacer una inversión y luego tenemos tenemos a otro inútil descerebrado en el gobierno del estado que el tipo no se pone a ver cuánto cuánto el empresario el emprendedor que como dice el profesor Azarcolla que ha invertido sangre esfuerzos ahorros ha sacrificado familia para tener una escuela con los mínimos requerimientos y nos van y si no cumplimos con todos los requisitos que pide el gobierno nos van a multar multar con cantidades arriba de 80 mil pesos o 300 mil no me acuerdo cuánto piden en las noticias con qué o sea dónde está el cerebro de estos tipos o sea yo preguntaría fuiste a la primaria tan siquiera para que tu cerebro no te permita ponerte a considerar las condiciones en las que van a estar muchos de los profesores que han estado dos meses sin laborar sin percibir ingresos y aparte les vas a pedir eso ahí es cuando nos hacen falta autoridades en la dirección del deporte que le dijeran a ver dónde están todos ustedes señores vamos a hacer el censo y les vamos a dar estos materiales no les vamos a dar dinero aquí están los kits de trabajo para que ustedes puedan activar sus academias pero no sucede eso sí así es ya son más de dos meses y medio a lo que se va a llevar para que para que reabran oye unos cuatro o cinco meses de dónde va a sacar la lana exacto yo te lo digo en programas patados no van a aguantar muchos muchas escuelas de artes marciales imagínate si faltan unos tres meses más que lleven cinco meses están cerrando muchos lugares así es bastante así es duro pues muy bien nos estamos acercando al final de nuestro programa profe coméntenos coméntenos la algo que nos pueda de alguna manera o sea coméntenos y pásenos un mensaje para todos los que nos están viendo que también no se nos vaya a olvidar los saludos por favor pásenos un mensaje para que nosotros podamos entender qué es lo que propone el TIN Azarcolla qué es lo que propone el profe Azarcolla en estos momentos y para el futuro de los TIN Azarcolla en realidad lo que se propone es llevar a cabo los todo lo que se requiera para evitar el contagio de esta enfermedad otra de las cosas más importantes es que uno como profesor va a tratar de llevar a cabo todo eso que se requiere para que ustedes sean saludables pero también se necesita que ellos mismos colaboren buscando como dicen la sana distancia no salir de casa cuando no deben y todos en un conjunto en sí vamos a buscar que esto que se vuelva a aperturar lo que son las clases de taekwondo en las distintas academias pero todo es colaborando entre todos no se puede hacer que uno haga esto y el otro venga a echarlo a perder la colaboración de todos está en nuestra apertura y es lo que en realidad se requiere ahorita así es muy bien profe tenemos saludos profe Pérez sí ay no no los tengo solo tengo los del bueno lógicamente del programa anterior profe Pérez ahí está ahí está el profesor que te que te manda saludos todo el tiempo es el pan número uno es mi pan sobre todo todos los saludos del profe Sarkoia todos los saludos de Rudy el profesor Luis Armando y Guit este el profesor este Bates Adán Bates Medina Bates al profesor Leonel Sondey también a los maestros Juan Carlos Valenzuela al maestro Augusto Pedales de Campeche al maestro Jorge Peña al maestro Ricardo Peña al maestro Víctor Manuel Sosa también ahí al maestro Augusto López al maestro Manuel Lada Jesús Garrido Sergio Sergio Pino a los a quienes hay que saludar a quienes le envía saludos a Jesús Garrido a la profesora este a la profesora Lizama a este profesora Miriam Jesús a todos aquellos que conforman el el cuando del colegio mexicano y a todos aquellos que son por fuera gente que han han implementado y han llenado en mí como persona parte importante de la formación del arte marcial son unos son unas personas que han enriquecido mi arte marcial en todos los aspectos saludos a todos ellos saludos a augusto augusto lópez negro roch azul titanio antonio vidal olivera wilder zapata jaime calvo juan manuel fons eh quei de espinoza negro roch russel garma amigos amigos conocidos russel garma alonso si yo conozco al profesor russel trabajé con él en un cbetis dando clases para una fundación hay varios si en su tiempo bueno pues esperemos que que esta esperemos que esta nueva nueva normalidad eh no sé si si vaya a afectar en el desempeño de los maestros para las enseñanzas puede ser que cambie los 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 estilos de entrenamiento me imagino que si lo van a hacer menos contacto y más entrenamiento más físico van a evitar que que la gente ahí más físico aeróbico y no de contacto no ahí estaría es tu mero mole podrías castigar a todos los alumnos así es yo desbarato en un en un metro cuadrado malo en un metro cuadrado no me aguantan quince quince minutos seguidos no me los aguantan pero en fin esa es otra historia así es un saludo a todos creo que con eso cerramos el programa así es pofe judy muchas gracias por el invitado por el invitado que estuvo hoy ya conocimos un poco de él gracias por aceptar la invitación nos esperamos en las academias en las de Salvador Alvarado en el IMSS en distintos lados que vamos a estar traiendo clases muy pronto conéctense en línea para que puedan ustedes retomar esto del taekwondo y continuar con su avance como debe de ser estamos a disposición de todos y vamos a darle con ganas perfecto muchísimas gracias profesor y pues bueno despedimos el programa de hoy muchísimas gracias estuvo muy entretenido sigan la página su perfil de Facebook del profesor Jesús Bernardino Santoria Baeza van a tener van a deleitar la pupila una gran gran abertura sí así es pues muy bien muchísimas gracias nos despedimos y nos vemos el jueves con otro gran invitado gracias gracias por vernos adiós un placer un placer